saludo en este vídeo estudiaremos el análisis simulación de un amplificador mosfet en las figuras se muestra el circuito que será estudiado en esta vídeo clase el cual se compone de un mosfet m1 un mosfet m2 un mosfet m3 de manera que estos dos arman el espejo de corriente del circuito el m1 arma lo que es la configuración común drain o drenaje común del circuito la cual tiene su entrada en el gate donde está aquí la fuente de entrada de un valor dico de 1 milivoltio una frecuencia de 1 kilohertz y la salida se encuentra en el source ubicada en este punto conectada aquí a este condensador de acople y la carga rl de 250 kilo ohmios por otro lado el espejo de corriente presenta que una r de referencia de 4 kilo ohmios la cual se alimentaba por una fuente de c de 15 voltios de manera que los parámetros mosfet son voltaje umbral vt de un voltio para todos los resistores cae netas con punto 25 miliamperios la geometría es igual doble igual a l y el efecto early unos rolanda igual a 100 voltios se piensa es encontrar el valor de la ganancia de voltaje a b la r salida r cero y en space singular el circuito a fin de localizar entonces la salida de voltaje de cero y su relación con el voltaje entrada de ese dado que la configuración de este amplificador es una configuración de tipo común drain dado que la entrada está en el gate y la salida está en el source entonces se requiere observar que amplificador como un rey o también denominada drenaje común que su ganancia de voltaje entonces fue definida ya en una clase anterior como la transconductancia gm 1 el transistor m1 por su r salida total sobre uno más la transconductancia por la r salida r cero tal que la r salida de cero también es aproximadamente igual al paralelo entre r cero de m1 y r cero de m2 esto es la era de salida del transistor m1 y la r salida de transistor m2 ubicado en este lado del circuito entonces que se requiere acá encontrar finalmente entonces requerimos encontrar cuánto es la transconductancia gm 1 y cuánto vale r cero 1 además de r cero 2 y recuerden que esos valores de trasconductancia y la r salida de r salida r 0 1 y r 0 2 depende del punto de operación de cada circuito de cada transistor entonces finalmente lo que se requiere ahora en contra es el punto de operación de transistor m1 de m2 y de m3 a fin de poder entonces definir cuánto van sus valores de gm 1 r cero 1 y r cero 2 con ello entonces nuestro procedimiento debe comenzar con el análisis de c de cada transistor entonces primero vamos con transistor m3 ¿por qué m3? porque m3 será la referencia recordemos que este transistor es la referencia del espejo de corriente entonces requerimos definir qué pasa con m3 para luego poder definir qué pasa con m2 y finalmente qué pasa con m1 entonces se observa que el drain aquí el drain d3 es igual al gate d3 es decir d3 es igual al gate d3 y también se observa que el source aquí abajo está unido a tierra desde ahí podemos observar que el voltaje vgs de sm3 es igual entonces simplemente el voltaje vd3 es igual entonces simplemente el voltaje vd3 es una relación importante aquí llamamos relación 1 de vgs3 igual al voltaje de drain 3 por otro lado hay una corriente de referencia que desciende por la r de referencia tenemos aquí corriente de referencia y ref que está entre la corriente que circula por el transistor m3 llamar a que esa corriente de referencia definida por la r de referencia de 4 kilómetros entonces vdd menos el voltaje de drain en m3 sobre la r de referencia ecuación 2 y también dado que esa corriente de referencia como ya indique es la que pasa la que circula por m3 entonces tenemos que esa corriente de referencia obedece a la expresión cuadrática de la corriente de saturación de m3 esto es un medio de kn' la geometría del canal por vgs3 en el voltaje de umbral vt todo ello al cuadrado porque saturación porque tenemos acá que la condición de gd en 3 es igual a 0 y esto es claramente menor al voltaje de umbral vt de lo cual nos confirma saturación o sea de estos entonces saturación de transistor m3 lo cual ya había sido demostrado en otra vídeo clase entonces esta será la ecuación 3 entonces con ello podemos encontrar cuanto vale ese voltaje vgs3 que es igual a la voltaje vd3 entonces apliquemos aquí la ecuación 1 y la ecuación 2 en 3 entonces pdd menos vd3 sobre la red referencia es igual a un medio de kn' por la geometría del canal que multiplica a vgs3 que es igual a vd3 entonces vd3 menos vt todo ello al cuadrado entonces tenemos valores ya conocemos pdd que es 15 voltios esta no la conocemos conocemos la r de referencia todo esto acá será la kn mayúscula que nos han denunciado esto no se conoce todo es incógnita y se conoce vt entonces solo tenemos una incógnita que será el voltaje vd3 que es indicado aquí e indicado también en este lado de la ecuación entonces con ello podemos ahora aquí despejar y encontrar acá una ecuación cuadrática que entonces queda definida como 13 que multiplica vd3 al cuadrado menos 25 vd3 menos 2 igual a 0 entonces lo cual nos da como solución valor de voltaje adherente en m3 igual a 2 voltios y ello entonces también nos lleva a encontrar el voltaje vgs3 que es también igual de a 2 voltios ya se demostró que son exactamente iguales vgs3 y vd3 pero aquí surge una cosa interesante que ya también se había indicado antes en una video clase que el voltaje vgs3 en esta parte del circuito es igual para m3 como para m2 entonces acá podemos empatar ese análisis indicando entonces que esta relación es también igual a vgs2 es decir vgs2 también es de 2 voltios vamos a analizar que pasa con m2 entonces por la relación de espejo que tiene m2 con m3 pues acabamos de demostrar que el voltaje vgs2 es igual a 2 voltios de manera que si se garantiza que m2 también esté en saturación entonces tenemos que la corriente y 2 desde asociada a m2 entonces también obedecerá a un medio de kn' por la geometría por vgs2 menos vt al cuadrado donde vt de nuevo es un voltio la geometría es igual todo esto aquí vuelve a ser kn mayúscula y la corriente i2 entonces dado que vgs es igual a 2 voltios entonces tenemos que la corriente i2 pues va a ser exactamente la corriente indicada para m3 que corriente es esa pues aquí podemos despejar entonces i2 será 3.25 milis por vgs2 que es 2 voltios menos 1 al cuadrado entonces lo cual nos genera que la corriente i2 será de 3.25 miliamperios entonces la corriente i2 que se observa el transistor m2 siempre y cuando garanticemos saturación entonces hay que dejar aquí la pregunta abierta de la garantía de saturación de m2 dado que ahora no tenemos voltaje de drain falta el voltaje de drain falta el voltaje de drain de manera concreta del centro es verificado que el voltaje vds2 sea mayor o igual al voltaje vgs2 menos vt esto es de verificar que el voltaje vds2 sea entonces mayor o igual a un voltio entonces debemos lo como una pregunta abierta aquí a fin de verificarlo cuando tengamos el análisis de voltaje de salida vsus de m1 finalmente está el análisis de transistor m1 de manera que por el espejo de corriente entonces se observa que la corriente que desciende por m2 es una corriente que también desciende por m1 entonces de allí tendremos la condición de que la corriente y 1 es un medio de kn' w sobre l que multiplica a vgs1 menos vt al cuadrado si m1 se encuentra en saturación entonces si sucede esto tenemos que el voltaje vgs1 queda decidido por la corriente y 1 dado que también se conoce una vez más todo esto aquí esto es de nuevo kn que nos dan en el circuito y vt también es igual a un voltio donde y 1 entonces y 1 es igual a y 2 que es igual en este caso a la corriente de referencia o sea esta corriente aquí son iguales y 1 entonces ya observamos que esto es de 3.25 miliamperios entonces siendo así y dado que kn se conoce que es igual a 3.25 miliamperios sobre voltio al cuadrado entonces podemos despejar de allí de aquí entonces vamos a la ecuación voy a nombrar esto ecuación 4 entonces de 4 encontramos que el voltaje vgs1 es de nuevo igual a 2 voltios dado que la corriente no es el mismo que en los casos anteriores entonces vt es igual y kn también es igual entonces vgs pues también da igual vgs1 o sea el voltaje que cae entonces entre este gate y este source o sea aquí entre este punto y este punto hay 2 voltios sin embargo aquí hay una diferencia importante con los demás transistores y es la polaridad o mejor el voltaje de polarización del gate de 1 vemos que este voltaje vg1 queda definido por un divisor de voltaje entre r1 y r2 ese divisor de voltaje entre r1 y r2 dado que la corriente de gate es igual a 0 entonces queda definido por la fuente de 15 voltios y las dos resistencias esto es esta voltaje vg1 es igual entonces a 100k sobre 200k o sea 100 más 100 por la fuente de 15 voltios de manera tal que vg1 entonces nos da de 7.5 voltios exactos porque exactos porque insisto la corriente de gate en el MOSFET es siempre igual a 0 entonces tenemos un circuito serie entre r1 y r2 entonces el voltaje de gate 1 es de 7.5 voltios y usando este valor usando este valor entonces encontramos que el voltaje de source 1 es igual a vg1 menos vgs1 esto es voltaje vg1 es igual a 5.5 voltios y por su parte también entonces encontramos que el voltaje vg1 es igual a que vg1 es igual al voltaje del drain vemos acá esta conexión aquí el source está conectado al drain de m2 o sea vgs1 es igual a vd2 es igual entonces a 5.5 voltios y volviendo aquí a m2 entonces encontramos que vds2 debe ser mayor o igual a 1 y acá vamos a encontrar que ese valor vds2 se acaba de mostrar es igual a 5.5 voltios que es claramente mayor a 1 voltios entonces confirmamos saturación es decir m2 está saturado se confirma entonces saturación del transistor m2 da el voltaje de source como ya indique este voltaje de source aquí y este voltaje aquí que es igual al voltaje del source del 1 es igual al voltaje de drain del 2 igual a 5.5 voltios entonces confirmando saturación para m2 y con relación a m1 también entonces se requiere confirmar saturación como ya indique aquí en la parte anterior de manera que el voltaje vds1 debe ser mayor o igual al voltaje vgs1 menos vt es igual al voltaje de drain que es 15 voltios aquí el voltaje del drain es 15 voltios menos el voltaje del source del 1 que es 5.5 voltios que se acaba de encontrar entonces tenemos acá que el voltaje vds1 es igual a 9.5 voltios que es claramente mayor a 1 voltio entonces también confirmamos ahora con esta demostración que m1 también está saturado entonces en conclusión tenemos que tanto m1 como m2 y m3 están saturados todo lo cual se requiere para poder definir este amplificador de common drain con lo anterior podemos ahora entonces proceder a encontrar la ganancia de voltaje que se pide en el enunciado del circuito o del ejercicio definiendo el valor de gm1 y de r01 y rc2 a partir del valor de corriente y de voltaje vgs que se acaban de definir en este ejercicio entonces vamos a proceder a continuación con esos cálculos cálculo primero de gm1 3 gm1 fue demostrado en la dioclas anterior que es entonces dos veces la corriente i d en este caso i d1 sobre vgs1 menos vt de manera entonces que está la conductancia es dos veces la corriente que es 3.25 miliamperios sobre vgs1 que es 2 voltios menos 1 que es vt entonces la conductancia de m1 es gm1 igual simplemente a 6.5 miliamperios sobre voltio las conductancias de m1 ahora cálculo de la carga r01 y r02 de estas cargas por el efecto de early es el voltaje de early sobre la corriente de referencia y dado que el voltaje de early es igual para ambos asistores entonces r01 es igual a r02 en este caso que es igual a r01 que es igual a r02 es igual a 30.77 kilo ohmios entonces con ello r0 que es pararlo entre r01 y r02 no es más que entonces un medio de 30.77 kilo ohmios esto es r0 es 15.4 15.4 kilomios la r de salida si además también entonces incluimos la r del circuito que también queda entonces en par de lo con r01 y r02 entonces la r de salida es aún más baja dado que tenemos acá 250 kilo ohmios en par de lo con 15k entonces nos queda un poco menor a 15k podemos redondear igual todavía a que la r de salida total incluido esta rl va a quedar entonces con un valor de aproximadamente 15.4 kilo ohmios incluyendo como ya indiqué la rl dado el valor tan grande que posee entonces el par de lo entre 15.4 con 250 kilo ohmios va a quedar un valor aproximadamente de 15 kilo ohmios vamos ahora a simular el circuito que acabamos de analizar entonces tenemos aquí el transistor M1 M2 y M3 con referencia M2N7000 un transistor MOSFET de pequeña señal tipo NMOS de manera que M1 entonces de nuevo es el amplificador en configuración common drain con su conexión de voltaje entrada en el gate y su voltaje de salida en el source conectado con un condensador de acople a la carga RR de 250 kilo ohmios M2 y M3 en su configuración de espejo de corriente que están conectados a una R de referencia de 4 kilo ohmios que ayuda a definir la corriente de referencia que pasa por M3 y por M2 respectivamente entonces vamos ahora a definir el punto de operación simulado de este circuito para que el modelo de SPICE de este sistema sea equivalente a lo planteado en el circuito del ejercicio analizado entonces veamos aquí los valores que se han considerado geometría W y L iguales en este caso de 2 micrómetros VT 1 voltio este KP este KP es dos veces el KN mayúscula que hemos definido aquí 6.5 milis y el lambda como 1 sobre 100 es decir .01 lo demás es intacto como viene definido de fábrica en el modelo de SPICE entonces al simular tenemos aquí ahora el punto de operación para transistor M1 M2 y M3 de manera que vemos aquí semejanzas con lo que se acaba de calcular teóricamente para M3 corriente drain 3.25 mil amperios tal cual se calculó en la teoría Volta de VGS para los 3 casi 2 voltios 1.99 voltios y una diferencia K mínima entre la corriente de M1 y M2 debido a aparatos internos de transistor Voltaje de umbral VT de 1 voltio y más valios que vamos ahora a analizar a continuación para M3 entonces tenemos aquí corriente drain 3.25 como se ha calculado antes y voltaje VGS y VDS iguales a 2 voltios aquí lo cual te corresponde al encontrado en la teoría por su parte para M2 una corriente drain de 337 mil amperios aquí en la teoría fue de 3.25 un poco cercano con un error de menos del 5% VGS 2 voltios como ya también se tenía antes aquí VGS 2 voltios y finalmente VDS aquí volvemos acá un poco esta parte 5.53 en la simulación y aquí en la teoría 5.5 un error bastante reducido debido a la aproximación de la simulación y la teoría finalmente para M1 tenemos aquí M1 con corriente de drain también de 3.25 aproximadamente de nuevo acá 3.37 VGS de 2 teórico y acá en la simulación 1.97 bastante cercano también y finalmente VDS aquí de 9.5 voltios y aquí en la simulación de 9.47 voltios también con un error reducido debido a la aproximación entonces entre el modelo SPICE y el modelo teórico analizado finalmente valor de GM teórico 6.5 mil amperios sobre voltios y acá GM requerido para la amplificación de 6.96 aproximadamente con un error menos del 10% también apenas apropiado para definir la ganancia de voltaje de este amplificador common drain y como último parámetro también se puede entonces obtener el cálculo de la R salida donde está aquí definida como la GDS de M1 y la GDS de M2 de manera que son el inverso de R01 y R02 tal que su aproximación se da considerando también la diferencia con la corriente calculada y la corriente teórica entonces el inverso de estos valores acá nos da aproximadamente un valor semejante a R01 y R02 respectivamente ahora según lo vemos el circuito en el tiempo para observar entonces la relación de voltaje de salida con el voltaje de entrada da un voltaje de entrada de un milivoltio pico y una frecuencia de 1 kHz como se puede observar se encuentra una gran semejanza entre el voltaje de salida la línea verde y la línea roja del voltaje de entrada entonces de manera que como se indicó en la videoclase esto corresponde al comportamiento de un buffer de manera que entonces la salida sigue muy de cerca a la entrada del circuito entonces la línea verde que es la salida aquí se reduce un poco es muy semejante a la entrada veamos acá un zoom en esta parte entonces el voltaje de salida que es la línea verde sigue muy de cerca a la entrada con una reducción que se acerca a .99 veces la relación del voltaje de entrada vamos ahora entonces a un análisis de frecuencia para hacer de manera más clara la ganancia de voltaje de ese amplificador y también su ancho de banda aquí ahora se observa entonces la relación del voltaje de entrada que está en un milivoltio pico aquí y la línea roja que es el voltaje de salida donde vemos que el voltaje de salida está por debajo .989 o sea casi .99 como se esperaba según la demostración que se hizo de la ganancia de voltaje de ese amplificador drenaje común entonces vemos como también el circuito trabaja en un ancho de banda de algunos pocos hertz aquí en el inicio de la figura hasta algunos megahertz al final cercano a 10 megahertz siendo el ancho de banda entonces de casi 10 megahertz aproximadamente para este amplificador entonces de manera que este buffer definido así para el amplificador de drenaje común entonces trabajaría de esta manera entre un ancho de banda de 10 megahertz en alta frecuencia a algunos pocos hertz en baja frecuencia con un voltaje de salida que sigue muy de cerca al voltaje de entrada y ahí también su nombre entonces de fuente seguidor para culminar vamos entonces ahora analizar el comportamiento del amplificador para una alta frecuencia entonces observar como entonces el voltaje de salida ya no sigue cerca al voltaje de entrada dado que a esta frecuencia ahora de 20 megahertz supera el ancho de banda del amplificador como se mostró en la imagen anterior y ahora entonces ya el circuito va a presentar una salida mucho menor al voltaje de entrada aquí está ahora entonces la relación de voltaje de salida y voltaje de entrada de manera que la línea verde es voltaje de entrada y la línea roja es voltaje de salida entonces vemos como va esta frecuencia ahora de 20 megahertz de la vuelta de salida da mucho menor al voltaje de entrada entonces perdiendo la cualidad de fuente de seguidor que se definía anteriormente dividido entonces como ya indique a la alta frecuencia que tiene ahora el circuito de esta manera entonces hemos analizado y también simulado el circuito mostrado en la figura de manera que hemos demostrado el comportamiento del amplificador fuente de seguidor o trenaje común mostrando su relación de voltaje de salida y voltaje de entrada además también de su relación de la carga de salida R01 y R02 y el comportamiento de la fuente de corriente M2 y M3 y su relación con el voltaje VGS en cada transistor para definir el punto de operación de todo el amplificador finalmente la bibliografía hasta pronto